Sábado, llega al escenario mayor de la barra Los Reyes de la Cumbia Jujeña, Grupo Bandidos Bandidos, estará tocando lo nuevo y todas sus clásicas canciones Noche imperdible junto a los más grandes de la cumbia jujeña Actuación del grupo Bandidos a partir de las 22 y 30 Te esperamos temprano, no te quedes afuera La Barra Rectopab, con voz siempre Siempre